ok chicos vamos a comenzar con la clase de ciencias naturales vamos a ver la semana pasada estuvimos viendo lo que eran los sentidos verdad habíamos tacto visión gusto audición y olfato y vamos a ver que cada órgano tiene cada sentido tiene su órgano ese órgano es el principal conducto por el cual podemos percibir ya sea olores sabores y texturas verdad y ver cómo es el ambiente que nos rodea el día de hoy vamos a copiar la fecha de nuestro cuaderno que es jueves 3 de junio del 2021 y vamos a ver lo que es el día de hoy vamos a empezar a ver sistemas vamos a ver el sistema locomotor también profe mande y escribir la fecha también y mi amor el sistema locomotor vaya ahorita se van a copiar un pedacito de lo que voy a escribir ahorita todos los movimientos que realizamos son gracias por la también vamos a ver 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 ¿Ya? Se van a copiar este pequeño. Entonces, hablábamos del sistema locomotor. Todos los movimientos que realizamos son gracias. Todos los movimientos que realizamos son gracias al sistema locomotor que está formado por huesos, músculos y articulaciones que trabajan de manera conjunta y coordinada. ¿Ok? Vamos a ir trabajando en esto. Por favor. Primero, con ustedes. Vamos a ver los grupos de alimentos. Cuando hablamos de estos grupos de alimentos, chicos, nos estamos referiendo a todos aquellos alimentos que usted debe de consumir. Y cada uno tiene un grupo principal dependiendo del tipo de componentes, porque solo así, ya sean vitaminas, minerales, que ellos contengan. Entonces, vamos a copiar. Vamos a copiar. Los alimentos pueden contener varios nutrientes. Mande. Ah, de este, porque ahorita le... Ahí. ¿Ahí está mi semilla grande? Sí. Es que tenía que ampliarlo más. Sí, pueden. Sí. Sí. Y eso. Sí. Ahí vamos comprando eso ahorita. Les voy a quitar la cámara, chicos, porque la voy a ocupar ahorita con tercero, ¿ok? Pero cualquier cosa, ustedes solo me gritan. Gracias. Permítanme. Gracias. 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 ¿Cómo vamos primero? Ya. Muy bien. ¿Usted, Emilio? Ajá. ¿Y usted, Caleb, terminó? ¿Caleb? Ok. Entonces, estamos hablando que ustedes deben de comer, ¿verdad? De los alimentos pueden contener varios nutrientes. Por eso, para nutrirnos debemos de tener una alimentación variata. Tenemos que los alimentos los podemos clasificar según su origen. Ok. Entonces, vamos a ver clasificación de los alimentos. Deja un renglón de por medio, por favor. En el siguiente renglón. Clasificación de los alimentos según su origen. Ok. Los alimentos los podemos clasificar en tres grandes grupos. Número uno, origen animal. Número dos, origen vegetal. Ajá. Ajá. ¿Cómo, Caleb? Ok. Tenemos... Voy a volver a compartir, permítame. Le voy a volver a compartir. Ahí, Caleb. Si no es su internet. Ok. Mira. 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 ¿Cómo, Caleb? ¿Cómo, Caleb? Entonces, los alimentos los precipitamos en términos de grupo. Ok. Origen animal. Origen vegetal. Y origen mineral. Ok. No. 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 Gracias. Ajá. Ajá. Sí, ya se tardó mucho en el baño. Espera que estaba haciendo el baño. ¿Lo puede lavar? Cuando vayan al baño tienen que ir rapidito. Recuerden que están en clases. Yo les había dicho que fuera hace ratito. Lo único que vengan rápido, ¿verdad? Háganlo algo grandecito, ¿ok? Para que puedan auditarles las partes. El lado, el base, el nivel. Ah, no. Le voy a decir que es toda la página. Por lo menos de unos tres a cinco reglones quedarían bien. Ya. Lo volverá a compartir porque... ... ... Gracias. 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 Meilin ya terminó, me dijo, ¿verdad? Solo me hace falta los demás. ¿Cuándo termine, por favor? Profe, yo voy por la de y medio. Ok, vamos, termine, pues. Bien bonita, déjale traile. ¿Cómo vamos? ¿Terminamos? Sí, ajá. Entonces estamos viendo de que estamos hablando sobre los alimentos. Nosotros debemos de comer variedad de alimentos, frutas, verduras. Gracias. 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 ¿Terminado, Arec? ¿Eilin terminó? Estoy por la última. Ajá. Entonces vamos a ver, vamos a agregar un poquito más de contenido y vamos a ver el esqueleto. ¿Qué es esto del esqueleto? ¿Qué es esto del esqueleto? Van a dejar un renglón de por medio del último que copiaron y van a copiar el esqueleto. ¿Ok? Dejan un renglón de por medio. Entonces el esqueleto, los huesos son los encargados de darle forma al cuerpo. Su función principal es darle soporte. ¿Ok? Estamos trabajando esto. Ya regreso yo. ¿Qué hacemos? ¿A la buena? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Gracias. 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 Ni ya terminé. Gracias. 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 Así es que sí. vamos apresuren si nosotros pasamos a otro y que este tema lo tengamos claro antes vamos Jeanne a buscar encendido que el cerebro y la información y la información. se. Sí. 剛éndote que los alimentos los podemos tener entre grupos principales según de dónde provengan ese tipo de clasificación que lesاد dar. Por ejemplo, los huevos. ¿De dónde obtenemos nosotros los huevos? ¿De una animal, de una planta o de la naturaleza? De la gallina. Y la gallina es de origen animal. Entonces, el huevo es de origen animal. La leche. ¿De dónde obtenemos nosotros la leche? De la vaca. Muy bien. ¿Y la vaca qué? Es de origen animal, vegetal o mineral. La manzana. ¿De dónde obtenemos nosotros? El árbol. ¿Dónde es el árbol? ¿Dónde es animal, vegetal o mineral? Vegetal. Muy bien. Vegetal. Ahora, ¿el agua? ¿De dónde lo obtenemos? ¿De un animal, del vegetal o de la naturaleza? Mineral, de la naturaleza. Entonces, ¿ven? Ahora, otra pregunta. ¿El queso? ¿De dónde obtenemos el queso? ¿El queso de dónde lo obtenemos? ¿De la vaca? De la vaca. Muy bien. Y la vaca, recorde. O sea, el queso se hace con leche. ¿Qué leche? ¿Qué es la leche de la vaca? Y la vaca es de origen animal. Todos esos son los diferentes orígenes que nosotros tenemos. ¿Y podemos pasar a otra? Vamos a hablar sobre la dieta balanceada. Eso ya lo último que vamos a ver. Dieta balanceada. ¿Pero qué se hace de dieta balanceada? La dieta balanceada, chicos, consiste en poder nosotros consumir... Todos aquellos alimentos que sean ricos en nutrientes para nuestro cuerpo. Así que con nosotros que estén altos, altos, ¿verdad? Y con buen cuerpo, buen físico, y no enfermarnos demasiado. Vamos a decir dieta balanceada. ¿Cuándo hablamos de dieta balanceada? ¿Cuándo hablamos de dieta balanceada? ¿Sí? ¿Alguien, Eduardo? ¿Sí? ¿Ok? ¿Éric terminó? ¿Terminó? ¿Sí? Bien. Estamos viendo así, ¿verdad? Ahora vamos a ver la clasificación de los triángulos. ¿Sí? Dejamos una vez por mediante clasificación de los triángulos. Después de clasificación, según la longitud de sus lados, el triángulo es triángulo. ¿Y el triángulo es triángulo, sus tres lados tienen igual longitud? ¿Y sus dos lados tienen igual longitud? ¿Y el otro lado es diferente? ¿Y los triángulo es diferente? ¿Y sus tres lados diferentes de los motores? ¿Ok? Entonces vamos a ver esto. ¿Por favor? ¿Sí? ¿Sí? ¿Lo van a dibujar también? ¿No? ¿Tengo una separación ahí? ¿El triángulo es el diálogo? ¿Sí? ¿Qué es el diálogo? ¿Sí? 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 No, 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 no. 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 Estos serán los cinco tipos de huesos con los cuales están formados el esqueleto humano. ¿Ok? Terminaron primero. Gracias. 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 ¿Cómo van, chicos? ¿Siguen copiando? Se ha terminado. Ok, se ha terminado. Con las cinco, por favor. Ya, Ashley, perfecto. Emily terminó. Ok, perfecto. Dale. Bien. Ok, en la primera, ustedes tienen prácticamente un dibujo, un poco, ¿cuáles son las áreas? Voy a dejarles de compartir ahorita esta parte de acá. Ok. Entonces, estamos hablando de, tienen en nuestra página 90 de su libro, este dibujo, ¿verdad? Esto, de la casita con el dibujo. Le están indicando, me están preguntando aquí, ¿cuáles colorees las partes del dibujo que se forman con tres fósforos? Tres lados, como en un tréculo. Entonces, con tres fósforos formamos, ¿cuáles? Este que aparece, este que aparece aquí, y este otro que aparece acá. En los dos triángulos que van a colorear, prácticamente. Este, que es el techo, y este que aparece acá. Ok, luego, en la parte de abajo les hacen una pregunta. Si busquen las formas que obtuvan, ¿qué formas tuvieran? Ajá. ¿Qué forma? ¿Cuadrado, círculo, triángulo, rectángulo? ¿Qué forma tuvieran? Ah, triángulo, exactamente. Entonces, ¿por qué el disco solo forman de tres fósforos? Por ejemplo, si ustedes se fijan, aquí tenemos uno de la base, dos y tres. Igual es otro acá, un fósforo, dos y tres. Y los demás se forman con más cantidad. Entonces, luego en la parte de abajo, ustedes pueden ver que cierren un tírculo el vértice opuesto al lado indicado. Tienen, vamos a ver, este triángulo primero. Y les dice que este lado aquí es la base. Entonces, lo que tendrían que hacer es enfiar con un círculo el vértice opuesto al lado indicado. Este es el lado. ¿Ok? Van con otro. Tienen un círculo, ve un triángulo importante de este lado así. Este puede ser un triángulo equilátero. ¿Por qué? Porque todos tus lados son iguales. O sea, este tiene tres centímetros. Tres centímetros. Y tres centímetros. ¿Ok? Ahora, con este lado, este va a tener... Este va a tener un lado más grande. Yo sé. Después va a tener un lado más picudito, que es este. Entonces, se forma una L. De aquí. Profe, ya terminé. Ahora, después nos dice... Y después nos dice... ¿Cuál es el dato que es el contrario? Profe. ¿Se van a hacer los otros dos ustedes? ¿Tragamando? Profe. Ya voy a voy. Dígame. Hola. Ya terminó. Ya terminó. Perfecto. ¿Arec? ¿Terminó? No. Ok. Termine. Pues me avisa cuando termine. Por favor. Vamos a esperar a que Arec termine para pasar a la siguiente clase. Ok. ¿Van entendiendo? Van realizando los otros dos ejercicios. Te regreso yo. Primero. ¿Cómo vamos? ¿Ya terminaron de copiar? ¿Jale terminó? Ajá. Sí. Ok. Entonces vamos a dejar un poco finalizada la clase del día de hoy. Hoy no van a llevar tareas. Se las voy a dejar hasta mañana la tarea. ¿Ok? ¿Qué van a hacer hoy? Simple y sencillamente subir fotografía del contenido copiado. Dale que lo... No, no tienen tarea hoy. Se lo tienen que subir fotos del... De lo que escribieron. Pero mañana se la digo. Ajá. Hoy se lo llevan... Ahorita se lo llevan tarea matemática. Se van a hacer suma. ¿Ok? Naturales todavía no. Entonces vamos a finalizar la clase de ciencias naturales. ¿Ok? Hasta el momento se lo llevan una tarea. Matemática. Pero a mí me muero. Yo no me he terminado. Falta una clase más. Emilia usted ya me quiere... Me quiere mandar a dormir. Recuerda que son tres clases al día que tenemos. Solo hemos tenido dos. Matemáticas y naturales. Y que vamos a comenzar ahorita rapidito con inglés. ¿Verdad? Para sacarlo sembrano hoy. Que... Que pueda irse a... A casa. Que a mí me está dando con sueñito. ¡Uy, Ashley! ¡Qué sueño! ¡Qué sueño ya, Ashley! ¡Vayan sacando un librito de inglés, por favor! Sí, libro. Y voy a compartirlas ahorita. Vamos a comenzar con la clase de inglés, chicos. Vamos a trabajar en la página 42, 42, page 42. La primera actividad dice, look, color, complete and repeat. Tenemos, he is Bob. Él es Bob. Y toda esa es su familia. Cada uno de los miembros de su familia tiene un nombre. El perro se llama Boat. Su papá se llama Peter. Su mamá se llama Alice. Su hermano se llama Paul. Su abuela se llama Betty. Su abuelo se llama John. Y su gato, Fresca. El Boat en Fresca. Cuarenta y dos. Un cuatro con un dos. ¿Qué van a hacer ustedes? Van a identificar, escribir. Ella es mamá, mother, father, uncle, dependiendo. Vamos a ver. Peter. Is his... ¿Qué es Peter? De Bob. El papá, la mamá, el tío, la tía, el abuelo. ¿Qué es? Ah, Peter is his father. Exactamente. En Alice, que es de Bob. Alice is his qué. ¿Es su qué? ¿Es su qué? Mother. Muy bien. Entonces van a completar ustedes con father, mother. Y las últimas tres ustedes las van a completar. Paul, Paul, y his qué es Paul de Bob y qué es Betty de Bob y qué es John de Bob. Escriben en la línea, ¿verdad? ¿Ya, chicos? ¿Terminaron? Entonces, fíjense bien, tenemos en la clase aquí tres tipos de triángulos, ¿ok? El triángulo equilátero es que sus tres lados van a medir los mismos, ya que sí. Va a poder, así como este que les explicaba aquí, tres centímetros, tres centímetros, tres centímetros, tres centímetros. O dos centímetros, dos centímetros, dos centímetros, dos centímetros. Entonces, ahí serían los triángulos equiláteros. Ahora, con el triángulo isósceles, dos de sus lados son iguales, pero uno es diferente. Por ejemplo, este que teníamos aquí, este puede medir, ahí, dos centímetros. Este puede medir dos centímetros, pero este lado va a medir tres centímetros. O sea, uno de sus lados, básicamente, sí, pero, por este caso, este tipo de triángulos se la va a llamar el último, el último, el extraño, el extraño, todos sus lados son diferentes. O sea, que este puede medir, este puede medir un centímetro, este puede medir cuatro, y este puede medir, eh, las dos. Entonces, ahí tendríamos un triángulo totalmente diferente, porque todos los lados van a tener una, mmm, van a tener una, mmm, van a tener una, mmm, una medida totalmente diferente. Chicos, les voy a hacer la tarea, trabajen. Bueno, los que no pudieron trabajar, página 96, este libro, el extraño de la parte que está abajo, página 97, página 98 y página 99. ¿Ok? 96, 97, 98 y 99. ¿Estamos raros? Hasta el momento llevan solo esa tarea, ¿verdad? Que esa otra no lleva tarea, hasta el momento llevan, 96, 97, 98 y 99. Que la 98 y 99 es la clasificación de los triángulos. Van a aprender a identificar ese tipo de triángulos a medida también con el contenido. Ahí van a tener que medir, que está la red. ¿Alguna pregunta? ¡Profe! No, no, voy a aprovechar la clasificación. Voy a estar en inglés. Dígame. Ya terminé. Ah, ok, perfecto. Chicos, entonces vamos a continuar con ese tema la mañana, ¿verdad? Todavía hace falta un poquito más de contenido. Hasta el momento ahorita no llevan tarea. Solo matemáticas llevan, ¿verdad? Inglés. A inglés ahorita que vamos, vamos a ver dependiendo. Y llevarían lo que es solo de subir la evidencia al día de hoy en ciencias naturales. ¿Alguna pregunta? Ahorita no llevan tarea, ¿verdad? De naturales no tienen tarea. Entonces vamos a dar por finalizada la clase.